¡Eh! ¡Que Bonchan es detective! ¡No está! ¡No está en casa! ¡Claro que no! ¡Seguro que me lo traje! ¿De qué color es? ¡Eh! Y después de jugar... ¿Eh? ¿El qué? Después de lavarte las manos... ¡Ah! ¡Me limpié las manos con el pañuelo! ¡Tienes muy buena idea, Bonchan! ¿Lo sabías? No es intuición, es... ¡Ah! ¿Una idea? ¡Sí! ¡Vamos a organizar la agencia de detectives, Bonchan! ¡Una agencia de detectives! ¡Se uno! ¡Kazama será el detective dos! ¡Y más aún el detective tres! ¿Qué te parece la idea, Agencia? ¡No, nadie! Pues nada, habrá que ir a buscar a los clientes. ¿De clientes? ¡Alguien con...! ¡Tú también, Shin-chan! ¡De paro! ¡Eh! ¡Este es el... ¡Ay! ¡Clarito! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿A qué viene eso? ¿Seguro que no tienes algo que te preocupa? ¡Ay! ¡Qué, qué me aprecian! ¡Eh! ¡Jejeje! 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 ¡Aguien! ¡Ah! ¡Juro que ganamos la liga! ¡Verás como sí! ¡Hasta luego! ¡Toma, Kana! ¡Puedes usar esto! ¡No lo quiero! ¡Ah! ¡Es una causa perdida! ¡Gepardo! 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 ¿Qué llevas? Porque me la han lavado Me la pondré mañana ¿Y eso qué tiene? Porque tiene mal humor ¿Qué le haces eso? ¿Cuándo deja? Está claro, a Kana le gusta que pardo con su camiseta ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Estás seguro? De que vuelves a gustarle a Kana ¿Estás segura? No te digo que... Mañana sabremos la respuesta Al día siguiente ¡Qué huella! ¡Claro! Pues entonces... ¡Qué corte! Menote mía ¿Qué pasa? No me digas que a Kana... Le gustan los guepardos en general ¡Oh, me da pena! ¡Oh, yo te cometo! ¡Eh! Que si buscas las cosas nunca paré El calzador El calzador El calzador no está Tengo que marcarlo con el sello de esta... Ayer lo usé cuando vino el chico de las entrecas Pero no me acuerdo de si lo volví a meter en el cajón o no No Vaya, de todo menos el sello que busco Perdona, perdona Culo Sin el culo es un monstruo a secas Pobrecito No, no está ¡Pues tenía ella! Pero eso no es lo que busco ¡Aguayan era el mío, mío! Perdona, Himawari Dejé mi portátil en el piso de arriba ¡Ah! ¡El culo del monstruo de...! Está bien lo que tú digas ¡Ah! Ya se da... Nada ¡Perdona! Este... El culo del monstruo, el culo del monstruo ¡Oh, qué raro! Si el monstruo del culo no tiene culo ya no me atreveré a salir a la calle A ver... ¿Qué es esta cosa tan rara? Me suena de algo ¡Sí, de verdad! El sello ha aparecido, pero mi bono no... El sello... Un regalo, dices Vale, de acuerdo Te compraré unas patatas de esas de ultrahéroe ¡Ché, ché, ché! ¡Uh! Esto no es... Sí... Es la funda con el bono ¿Qué hace ahí tirad? ¿Qué quieres algo? ¿Puedo comprarme un bolso con la próxima paga extra? ¡Ah! Ya... Yo... ¿Y por qué pringo yo? ¡Ah! ¡El culo del monstruo del culo! ¡Eh! Te lo devuelvo... ¡Eh! Si no es que tú quieres un muñeco... ¿Por qué? Eso es lo mismo Sí es lo mismo Te digo que no lo es No discutáis como arcos eternos Tú me das el bono a mí, Misae ¿Y mi bolso? ¿Y el muñeco de ultrahéroe? ¡Uy! Nada... ¡Tres! Asunto arreglado Nos hemos portado como unos bobos, ¿a que sí? Yo voy a llamar por teléfono Voy a ponerle el culo al morso ¡Ah! ¡Ah!